Estudios de la Esperanza Tengamos un momento de oración Para poder pedirle a nuestro Dios Su bendición para esta enseñanza Quiero invitarte a que venimos Señor Bendito Padre que estás en los cielos Quiero agradecerte por el tiempo de vida que nos das Por el privilegio de estar aprendiendo tu palabra Te ruego que sea tu Espíritu Santo Que nos dirija en esta enseñanza Y que podamos crecer A la luz de tu palabra Y tener el valor y la fuerza Para enfrentar los retos que la vida nos tiene En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Quiero leer este texto Para poder entrar en el tema El pasaje bíblico que vamos a tomar Es Primera de Juan Capítulo 2 Versículos 15 y 16 Y donde dice así No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Amén